Querida audiencia, bienvenidos a la hemoroteca, es un gusto estar por aquí viéndonos otra vez y el tema de hoy va de la mano con un descubrimiento, esta es la semana de los hallazgos y va enfocada en un barco, este barco se llamaba el Galeón de San José y venía directo desde España para toda Latinoamérica con la intención de llevarse riquezas de los países latinoamericanos, obviamente este barco llegó a Veracruz, estuvo en La Habana, en Centroamérica y en Latinoamérica recolectando riquezas que poseía, poseía oro, plata, rubí, piedras preciosas y monedas de todos estos países valuado en 5 mil millones de dólares actuales, no 5 mil millones de dólares de hace 100 años, actuales y ya ven que el dólar está muy caro, imagínense nada más entonces todo bien, fue recolectando riquezas de todos los países y tenía que llegar a Cartagena para una revisión previa para partir hacia España todas estas riquezas eran un respiro para el gobierno español que estaba atravesando una pequeña crisis este barco es bombardeado por barcos ingleses y se hunde con toda la riqueza en 1708 justo antes de partir hacia España con el paso de los años esto comenzó a convertirse en una leyenda y tuvo referencias en muchos lugares la más famosa fue dada por Gabriel García Márquez en su novela El amor en los tiempos del cólera cuando el protagonista Florentino Arisa busca el barco para poder encontrar las riquezas y brindárselas a su amada Fermín Adasa obviamente Florentino nunca encontró el barco, así como Colombia y muchas empresas privadas que intentaron buscarlo y nunca tuvieron un resultado positivo entonces déjenme les cuento que hace algunos días el gobierno colombiano encontró el barco si, encontraron al Galeón de San José, una empresa privada de Estados Unidos fue contratada por el gobierno colombiano para buscarlo y aunque al principio se tuvo una pequeña disputa porque pedían un poco del porcentaje por haberlo encontrado en los contratos nunca se estipuló que se le tenía que dar un porcentaje a quien lo encontrara entonces se resolvió eso perfectamente pero ahora España está pidiendo una parte la bronca es que el barco es de España, el mérito de encontrarlo es de Colombia y la riqueza es de toda Latinoamérica y de sus civilizaciones antiguas entonces ¿a quién le vamos a dar el botín? obviamente como no se tiene un registro exacto de quién tenía cada parte de lo que está en el barco no se puede repartir entre los países más sin embargo para mí lo más justo es que a Colombia se le brinde todo por el mérito de haberlo encontrado y buscado por tantos años y de que obviamente estaba en su territorio aunque si lo repartieran entre todos los ciudadanos que integramos a América Latina no estaría nada mal, no sé de cuánto nos toque finalizando pues esta es la historia que yo les quería contar me llena de gusto saber que Colombia encontró uno de sus tesoros perdidos más importantes de su historia como nación y es bastante satisfactorio y agradable que algo que tú lees en un libro como Realismo Mágico exista ojalá un día de estos podamos encontrar Macondo y para finalizar en el mar Caribe hay alrededor de 1300 barcos hundidos así que ¿qué esperan? vamos a buscarlos nos ha dado muchos problemas el video y es la tercera vez que lo grabamos y esperamos que ahora sí ya quede bien eso es todo de mi parte y nos estamos viendo adiós